Hoy muy contentos de que vamos a empezar a trabajar un tema hermosísimo con Ismael Sánchez, que es nuestro invitado hoy desde Barcelona, España. Ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes Ismael, ¿cómo estás? Hola Ismael, ¿cómo estás? Buenas tardes Colombia, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un placer. Muy contenta de tenerte aquí. Acá tienes, para los que no conocen a Sandra, Sandra es una sanadora, numeróloga, tarotista también, pero hoy estamos entrevistando a Ismael, que gracias a él nos dio la oportunidad de tener un ratico de una, como él lo dice y es literal, una masterclass, porque lo que van a tener en este live más que una entrevista va a ser una clase con una cantidad de contenido enorme y sobre todo con unos conceptos y nos vas a dejar ahí esos puntos claves para empezar a sanar de ese tema tan bonito que vamos a trabajar hoy. Pero bueno, le doy la palabra a Sandra para que te pueda presentar. Bueno, pues primero un honor tenerte aquí, qué bonito este día. Y pues para los que no te conocen, pues quiero contar que Ismael es alguien que tiene más de 20 años de experiencia. Tú has tenido la oportunidad de crear y ser director además de la Escuela de Psicotarología, que me parece que es súper interesantísimo, que todos lo sepan. Además que creo que esto es una oportunidad para provocar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a conocerte un poquito más y de todo este mundo mágico. Ismael también ha tenido la oportunidad de trabajar como terapeuta gestalt, constelador familiar, ha trabajado con registros akashicos, reiki tibetano, naturópata, aurosoma y luz puntura también. Y pues hoy tenemos el honor de que nos acompañes tú aquí justamente en este mes del padre para que pues hablemos justamente cómo comunicar desde el alma entre padres e hijos. Entonces estamos felices, estamos abriendo nuestro corazón, nuestros oídos y pues tienes todo tu tiempo. Pues muchísimas gracias. Insisto, es un lujo estar aquí. Tengo muchas ganas de compartir y deseo que todo este contenido que voy a dar hoy, muy resumido, muy sintetizado, pues pueda ayudar, nutrir o inspirar tanto a padres como a hijos. Porque al fin y al cabo yo me encuentro tantas veces en consulta, ¿verdad? Hijos que están en conflicto con sus padres y padres que están preocupados por sus hijos. Bueno, voy a empezar primero hablando de los tres lenguajes principales en los cuales se comunican padres y hijos. Obviamente hay muchísimos lenguajes. Ahora voy a centrarme en tres. Fijaros, el primer lenguaje obviamente es el lenguaje verbal, ¿verdad? Ahora, el lenguaje verbal no es lo que tiene peso, verdaderamente. Lo que dicen los padres no tiene tanto peso sobre los hijos. Lo que dicen los hijos a los padres tampoco tiene tanto peso. Hay otro lenguaje que sí que realmente influye. Es un lenguaje inconsciente, no verbal. Que es el lenguaje de las creencias. El lenguaje de las creencias yo le llamo el lenguaje del sufrimiento. Los padres transmiten ideas, ideas que muchas veces no son ni suyas. Las ideas neuróticas del árbol yo siempre digo que se encuentran en la generación de las bisabuelas y los bisabuelos. La cabeza del árbol son bisabuelas y bisabuelos. Así que los padres únicamente transmiten ideas que son, en este caso, de sus propios abuelos y abuelas. Ahora, luego hablaré un poco más sobre esto, sobre el lenguaje de las creencias. Y hay un tercer lenguaje, que es el lenguaje del alma. Que es un lenguaje aún mucho más profundo. Va por debajo del lenguaje verbal y va por debajo del lenguaje de las creencias. El lenguaje del alma es el lenguaje del amor. Entonces, cuando por fin los padres y los hijos logran comunicarse desde el amor, entonces los padres bendicen a los hijos y los hijos honran a los padres. De hecho, yo miro en dos cartas del tarot lo que yo llamo los padres, que bendicen. Después voy a hablar un poco más sobre esto. Por un lado, la madre que bendice, que la miro en el arcano 6, el enamorado. Aquí la madre es el personaje de la izquierda, el pasado. El personaje del centro es el hijo, el presente. Y el personaje de la derecha es el futuro, la promesa del futuro. Y fijaros, el hijo mira para mamá. Está esperando, esperando el permiso de mamá. Luego veremos para qué, por qué esperamos el permiso de los padres. Voy a dar hoy bastantes frases sanadoras, como es costumbre en mis vídeos. Doy contenidos, pero también frases para que las personas puedan aplicar esta información. Y después está el padre que bendice, que lo miro en el sumo sacerdote. Claramente está haciendo un gesto de bendición y abajo están los descendientes, los hijos. Y luego hay dos cartas del tarot, donde yo miro el movimiento de la reverencia, de la inclinación, de la honra. Uno es la templanza. Si nos fijamos, claramente este personaje está inclinado hacia la izquierda, todo su cuerpo está inclinado hacia la izquierda, también su cabeza. La izquierda en el tarot es el pasado, el pasado familiar, el pasado del colectivo, o bien mi propio pasado individual. Y luego hay otra carta que también muestra reverencia, que justamente es el arcano 17, la estrella, donde también vemos claramente cómo tiene sus piernas inclinadas en el suelo. Y su cabeza y su cuerpo también ligeramente inclinado hacia la izquierda. Son dos movimientos de reverencia. Vamos a partir de la premisa de que realmente, mira, todos los padres, vamos a mirar, ¿cuál es la mirada del espíritu? Vamos a tratar de desarrollar la mirada del espíritu, de un lado para otro, tanto de padres a hijos como de hijos a padres. ¿Y cuál es la mirada del espíritu? Bueno, todos los padres son buenos para sus hijos sin excepción. Y todos los hijos son buenos para sus padres sin excepción. Vamos a apartar el juicio, vamos a apartar nuestras ideas, nuestras opiniones, tanto como hijos, acerca de nuestros padres, como padres acerca de nuestros hijos. Tenemos que tratar de apartar nuestra opinión personal para poder desarrollar una mirada más amplia, una mirada más amorosa. Entonces, ¿por qué todos los padres son buenos para sus hijos? ¿Y por qué todos los hijos son buenos para sus padres? Porque los padres desarrollan su conciencia a través de los hijos y los hijos desarrollan su conciencia a través de los padres. Básicamente por esto. Entonces, ahora yo quiero hablar de un lenguaje que es el lenguaje del inconsciente familiar. Entonces, cuando yo abro el tarot a una persona que me pregunta por su hijo o por su hija, sean biológicos o adoptados también. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿cuál es la trampa que está atendiendo inconscientemente este progenitor a su hijo? Porque los padres tienden trampas. Son trampas ciegas. Trampas inconscientes. Ese concepto es muy importante, ¿no, Ismael? Lo veíamos en la presentación de hoy y uno puede decir trampas. ¿Cuál es trampa? Sí, mira, la principal trampa es cuando inconscientemente los padres le dicen a los hijos, hazlo por mí. Esa es la frase invisible que hay debajo de muchísimas palabras que dicen los padres hacia los hijos. Hazlo por mí. Hazlo por mí significa, lleva mi carga, lleva mi dolor, lleva mi tristeza, lleva mi vacío, lleva mi frustración, lleva mi sentimiento de fracaso por mí. ¿Y qué es lo que hace un hijo o una hija? Cualquiera, sin excepción, se pone al servicio ciego de sus padres. Al servicio de querer resolver lo inconcluso en los destinos de los padres, lo que no está resuelto. Entonces, ¿qué le dice un hijo a una madre o a un padre? Yo lo hago por ti. Ese es el lenguaje del inconsciente entre padres e hijos. Yo lo llevo por ti. Yo llevo tu carga, yo llevo tu dolor. Y lo duro, ¿no? Porque finalmente es como terminamos actuando desde el inconsciente y a veces no nos explicamos como hijos por qué pasan ciertas cosas en la vida y todo obedece a ese tipo de situaciones, a ese lenguaje que nos estás explicando. Sí. Sí, por eso primero hay que ponerle voz al lenguaje invisible, al lenguaje inconsciente. ¿Y cómo podemos hacer eso? El tarot lo muestra muy claro. Después voy a hablar de los desórdenes, de los desórdenes energéticos entre padres e hijos porque ya veremos que los hijos, insisto, bueno, pues no se colocan bien con los padres, no se colocan bien, hablo internamente, pero también los padres tientan a los hijos a que no se coloquen bien. Así que hay que mirarlo de un lado y de otro. Entonces, realmente, ¿cuáles son los aprendizajes? Los aprendizajes, por un lado, de los padres con los hijos y por otro lado de los hijos con los padres. Bueno, el principal aprendizaje de un progenitor, de los padres, es... Tienen que aprender a dejar ser a su hijo lo que es. Dejarlo ser. Muchos hijos, muchas personas cargan con expectativas de los padres. Es muy común. Debo tener éxito, debo tener reconocimiento, debo tener dinero, debo tener pareja. Entonces, lo primero es que los padres comprendan que tienen que dejar a los hijos ser lo que son. Hay una frase sanadora muy potente que invito a que la practiquen todos los progenitores con sus hijos. Se la pueden decir internamente, porque, insisto, tiene más peso lo que no nos decimos. Hay que tomar nota. Es más importante lo que no nos decimos que lo que nos decimos. Entonces, una frase sanadora. Mira, en el oro, yo miro la vida. El oro es el cuerpo, la salud, lo terrenal, el tiempo. Bueno, entonces, una frase sanadora la forman las de oros y el loco. ¿Cuál es la frase? Yo te di la vida, porque los padres son portadores, vehículos de nuestra existencia. Yo te di la vida y el camino es tuyo. Esa es la frase. Lindo. Yo te di la vida y el camino es tuyo. Hermoso. Completa libertad. Es decir, vuela. No eres mío. Qué profundo, ¿no? No me tardes. Bueno, sí. Eso es. Yo te di la vida y el camino es tuyo, ¿no? Esto libera a un hijo, lo descarga, ¿no? De querer cumplir expectativas de los papás, sueños frustrados de los padres. Ok. Ahora, ¿cuál es? ¿Qué es el aprendizaje de los hijos con los padres? Pues tienen que aprender a honrar a los padres. Y concretamente, ¿honrar el qué? Honrar cuatro precios. Cuatro precios tiene el tarot, se ve muy claro. Los cuatro ases. Es decir, que los hijos tienen que honrar estas cuatro energías de los papás. Y voy a dar ahora una frase de honra muy poderosa. Donde el hijo le dice al progenitor, mamá, papá, honro el precio entero físico, sexual, emocional e intelectual que te costó ser vehículo de mi existencia. Y en tu honor, yo vivo, disfruto, amo y comunico al máximo. ¡Guau! ¡Al máximo! ¡Qué profundo! Al máximo. Muy lindo. ¿Verdad? A quedarnos en la orilla. Hemos venido a entrar dentro del océano. ¿Verdad? Al máximo. A bucear. Claro. Entonces, imagínate qué bello cuando por fin los padres liberan a los hijos de que hagan el camino que quieran hacer. Y qué descanso para los hijos también honrar a sus padres. Porque si ya los honran, quiere decir que ya están dando lo máximo, aprovechando lo máximo. Lo contrario de honrar es reclamar, quejarnos sobre los padres. Hay quien se queja de padres ausentes. Hay quien se queja de padres sobreprotectores. ¿Quién más o quién menos tiene alguna queja? Hacia los padres. Pero quejarme me hace mirar hacia atrás. Y eso quiere decir que le doy la espalda a mi futuro. Ok. ¡Qué profundo eso! Además, porque me he dado cuenta que entre la cultura latinoamericana, en Colombia, aquí pasa mucho de quejarnos mucho todo el tiempo, ¿no? Me quejo de lo que ocurre afuera, me quejo de mi trabajo, de mi jefe, de mi gobierno, de mi papá, de mi mamá, de lo que pudieron haberme hecho y no me hicieron, no me dieron o no me dieron. Y la queja es algo muy fuerte. Además que la vibración que tiene la queja es supremamente negativa. Y lo que tú dices, mira qué fuerte el tema de que no te deja avanzar, ¿no? Estás pegado atrás y uno mirando hacia atrás, hacia adelante no camina, ¿no? ¡Qué lindo! La posición de víctima, ¿no? La posición de víctima siempre, de victimización. No de responsabilidad. Sí es. Yo siempre digo que la queja es humana. Está bien quejarse. Lo que no está bien es anclarte en la queja. Es decir, cada quien está en su derecho de sacar toda la queja que haya acumulado inconscientemente hacia sus padres. Ok, libérala, canalízala. Y luego después viene otro movimiento, que es un movimiento de gratitud, de rendición, de reconciliación. Estás en tu derecho de quejarte, obviamente. Porque también a veces, cuando entramos en el mundo espiritual, como ya sabemos, tenemos la creencia de que quejarse no es, ¿verdad?, de un ser espiritual elevado, desarrollado. Pero en el fondo es humano quejarse. Está bien quejarse. Quéjate un rato. Quéjate un ratito. Pero quéjate conscientemente. Hazlo conscientemente. Hazlo todo conscientemente. Quéjate. Y luego ya después ya vendrá una gratitud más real, más sentida. Yo doy muchos ejercicios para sacar queja hacia los padres. Doy muchos ejercicios porque a veces hay personas que agradecen, pero quien agradece sin sentir la gratitud es aún más arrogante todavía. Entonces es más humilde reconocer. Es más humilde reconocer que tenga queja. Regálanos uno, chiquito, chiquito. Un ejercicio que me parece muy valioso porque creo que todos caemos ahí continuamente. Y claro, entre más consciente se es, después entra entre el análisis de si me estoy quejando o estoy juzgando y me estoy colocando por encima de mis padres. Y vuelvo a caer como en decir, bueno, ya, fue suficiente. Ya pasó. Pero qué bueno que nos pudieras dar uno pequeñito ahí, hacemos un paréntesis. Por favor. Sería genial, sí. Sí, a ver, un ejercicio para sacar la queja se trata de coger durante siete días, coges la foto de tu mamá o de tu papá. Hay que ver también con quién tienes la queja, porque a veces tenemos más quejas con un progenitor o con otro. Y esto para saberlo hay que abrir el tarot y ver con quién tienes la queja. Entonces una vez hemos detectado con quién tienes la queja, luego vas a dedicar siete días a sentarte cada día un rato y hacer una lista de quejas hacia la mamá o hacia el papá. Siete días, porque puede ocurrir que te sientas un día y te salen dos quejas. Te sientas otro día y te salen quince. Uno no es consciente de las quejas. Claro, ¿no? Entonces haces un listado inmenso. Cuando ya tengas el listado de quejas, pasados los siete días, coges el listado de quejas. Y entonces, si mamá o papá están vivos, lo que vamos a hacer es coger estos papeles donde hemos escrito las quejas, quemarlos, los quemamos, introducimos las cenizas dentro de una plantita, compramos una plantita bonita y le entregamos la planta a mamá o a papá, según con quien tengamos la queja. Si los padres no están vivos, entonces podemos llevar la planta a la tumba, es otra alternativa, o bien si no, coger una foto de mamá o de papá y enterrarlo junto con la planta, enterrarlo en el campo, en el monte, en el bosque, y dejar las quejas que las transmute, que las transmute la madre tierra, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que preguntar. Yo pregunto porque tengo que dar un ejercicio sanador más personalizado según la situación de cada persona. Pero ya solo el hecho de soltar las quejas y dejarlas con mamá o papá, ya es una gran liberación. La transmutación completa, ¿no? En la planta tiene que ver con florecer algo que dolía de una u otra manera y lo transforma de una manera muy bonita, desde el alma, desde el lenguaje. Sí, qué lindo. Ahora, vuelvo a insistir que una cosa es la queja infantil y otra cosa es la queja del adulto consciente. Yo puedo estar en mi derecho de quejarme. Si algo me molesta, estoy en derecho de quejarme. Por ejemplo, el otro día hablaba con una alumna, me dice Ismael, una alumna que ha hecho muchas terapias, ha hecho muchas sanaciones, es terapeuta. Entonces, me dijo Ismael, es que yo me encuentro con mis amigas y entonces ellas empiezan a quejar y yo ya no estoy en esa onda. Y entonces resulta que se está alejando de sus amigas, las está perdiendo, porque ella se pone por encima de las amigas. Yo le dije, bueno, pues un día queda con ellas y diles, cuidado, ahora me vais a escuchar a mí un rato que tengo algunas quejas que decir. Y aprovecha la situación para quejarte un rato. Pero quéjate, claro, quéjate conscientemente. Todo el mundo te dice, agradece, agradece, agradece. Bueno, oye, eres humano, también quéjate un rato. Si no sabes quejarte, tendrás que coger el hábito de quejarte. Todo depende de la polaridad en la que te ubiques. No hay que posicionarse a favor ni en contra de ninguna polaridad, porque la vida son polaridades. Claro, entonces a veces en lo espiritual ya estamos haciendo listas de lo que es correcto y lo que es incorrecto. No, todo depende de qué polaridad me cuesta transitar más o integrar. Si es la de quejarme, pues oye, yo invito a la gente que se queje. Buenísimo, buenísimo. Mira que es un punto muy interesante. Es muy fácil criticar, definitivamente. Y es muy fácil criticarse a uno mismo cuando uno está dentro del recorrido espiritual. A ver, el recorrido espiritual, si no es para mirarte con amabilidad, no es verdadero. No es verdadero. El camino espiritual te tiene que humanizar. Te tienes que humanizar. Desprender, desprender humanidad. Eso es todo, porque la humanidad es maravillosa, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué nos cuesta? Más que nos cuesta, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un niño? ¿Qué necesita este niño que vive dentro nuestro? Mira, yo observo muchas veces en las lecturas de Tarot que un niño necesita cuatro permisos. Tomar cuatro permisos de los padres. Estos permisos, ¿para qué? Para superar en felicidad a los padres. Porque muchas veces yo observo que nos hacemos un boicot, un sabotaje inconsciente, a ser más felices que los padres en distintos niveles, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel profesional, ya sea a nivel emocional o a nivel intelectual. Cuando ya estamos a punto de tocar el éxito, nos retiramos porque eso significaría superar a mamá o papá en felicidad y de repente nos alejamos de ese éxito. Y es algo inconsciente, no es algo consciente, claro. No, claro, claro. Sí, entonces, porque hay personas que cuando les va bien la vida inconscientemente se lo cargan. Porque sienten culpa. Eso es culpa. Pero bueno, el niño interior está dentro nuestro y va a estar siempre. Uno está en relación con su niño toda la vida, ¿no? Entonces, voy a dar una frase sanadora, otra más, para que los padres la pronuncien hacia los hijos. Y además la pueden pronunciar verbalmente. Entonces, la frase es... Vamos a tomar como referencia lo que dije al comienzo, estas dos cartas que son los padres que otorgan permisos. Estoy hablando de que el permiso lo necesita nuestro niño interior, no el adulto. El adulto no necesita el permiso. El adulto desobedece con amor. Y con el permiso o sin él, decide hacer su vida a su manera. Pero no olvidemos que hay un niño dentro nuestro. Y a veces desde el niño nos hacemos un sabotaje. Entonces, la frase sería, hijo o hija, hablo en masculino, pero incluyo lo femenino, por supuesto. Tienes mi permiso para superarme en felicidad económica, en felicidad profesional, en felicidad sentimental y en felicidad social. Eso es todo. Tienes mi permiso. Tienes mi permiso. Qué bonito. Claro. Te doy el permiso para que me superes en felicidad. Ismael, y para las personas que de pronto no tienen ya a sus padres para que ellos puedan hacer ese tipo de frases, pero quieren poder tener esos permisos, ¿qué podríamos hacer? Entonces tenemos que trabajar con dos personas que van a ser representantes de mamá y papá y tienen que engancharse a la altura de la ropa, la foto, la mujer se pondría la foto de mamá y el hombre, el representante hombre, la foto de papá. Se ponen delante y entonces me dicen la frase. Y ya, el inconsciente acepta que son mis padres. Entonces eso es todo. Y podría tener el mismo efecto si de pronto no quisiera expresarlo con otras personas y hacerlo simplemente con las fotografías o con la imagen de que están aquí mis padres. Sí. ¿Como visualización? Sí, también visualización es otra opción. Sí, correcto. Ok. Sí. ¿Qué pasa cuando no se conocen? Mucha gente podría preguntarte eso, Ismael. ¿Cuándo pasa cuando no sé ni siquiera dónde está mi papá, si está vivo, si está muerto, no lo conozco, ni siquiera sé su nombre? ¿Cómo podrían hacer esa visualización? Y, en realidad, aunque tú no hayas conocido a tus padres, una cosa es la relación y otra cosa es el vínculo. Sí. Entonces, yo a lo mejor he tenido cero relación con mis padres pues porque fui un hijo porque fui un hijo dado en adopción, por ejemplo, desde el momento en que nací, pero sí que tengo vínculo con mis padres toda la vida. Tengo un vínculo que es de alma, es energético. Entonces, uno siempre puede invocar a sus ancestros, a sus padres, a sus linajes, aunque no los haya conocido porque los llevo en la sangre, los llevo en el ADN, los llevo en el alma. Los puedo invocar, me los puedo imaginar en forma de presencia, energía, silueta, no hace falta que les ponga un rostro. Es más, incluso los puedo dibujar. Yo a veces mando, cuando hay personas que me dicen, Ismael, yo no he conocido a mi tío o no he conocido a mi abuela, le digo, dibújala, dibújalo, hace un retrato, hace un retrato y ya. El alma lo conoce. Claro. Lo reconoce. Sí. Qué lindo esto, ¿no? Es intención. Si coloco la intención que esta silueta es papá, es papá. Sí. La energía se trasciende. Qué lindo, qué lindo esto. Y también te puedes apoyar en los arcanos del tarot, por supuesto. De hecho, hay varias tipologías de madre, hay varias tipologías de padre, ¿no? Y entonces tú puedes trabajar con aquel arcano que para ti represente tu padre o tu madre en el inconsciente. Y también son anclajes. Son anclajes para poder trabajar con frases sanadoras, con visualizaciones. O sea, es decir que, obviamente, el tarot es un recurso para aquellas personas, por ejemplo, que no han conocido al progenitor o algún ancestro en particular. Perfecto. Sí. Bueno, ahora sí que voy a hablar un poquito más de los desordens. Ismael, pero me encantaría que de pronto nos dijeras las figuras básicas de lo que complementaría un padre, que me imagino que el emperador está allí, ¿no? El arcano, el emperador, la sacerdotisa, pero digamos para los que manejan tarot y tienen un poco más de conocimiento que veo entre el público de aquí, muchos tarotistas. Sí. Si nos pudieras explicar eso muy resumido. Gracias. Como para potenciar la terapia, sí. Más que explicar, los voy a nombrar, porque obviamente no puedo explicar ocho tipologías de madre y ocho tipologías de padre porque eso a mí me lleva varios módulos de formación. Entonces, no es posible, pero sí que los voy a nombrar. Entonces, tenemos ocho cartas femeninas, ¿ok? Que representan el viaje histórico y colectivo de la mujer. Porque cuando tú estudias a fondo el alma de tu madre, ¿qué estás estudiando? Estás estudiando tu linaje femenino, pero también estás estudiando el viaje histórico. De la mujer. De las mujeres. Dentro de tu madre están todas las madres. Dentro de tu madre están todas las mujeres. Igual dentro de tu padre. Entonces, esta mirada es importante desarrollarla y esta es la mirada que transmito a mis alumnos en mis formaciones. Aprender a mirar la carta no individualmente. No es que yo cojo la papisa y digo, ah, sí, la papisa. No. Esta es una tipología de madre papisa y una tipología de linaje femenino. Entonces, tienes que abrir la carta e imaginarte cuál es el sentimiento en común que hay en las mujeres de tu linaje si tu linaje es un linaje papisa. Porque hay un tejido, hay un tejido emocional que está formado por la historia del linaje femenino y de las mujeres de la humanidad. Entonces, tenemos la papisa, la madre emperatriz y linaje emperatriz. Tenemos también la madre enamorado, linaje enamorado. Madre justicia, linaje justicia. Madre fuerza, linaje fuerza. Luna, linaje luna. Y por último, el viaje lo cierra la madre mundo o el linaje mundo. Ok. Y luego tenemos, obviamente, las tipologías de padre que también son ocho. Es decir, que tenemos el padre loco, linaje loco, el padre mago, linaje mago, el padre emperador, linaje emperador, padre y linaje sumo, padre y linaje carro, padre y linaje ermitaño, padre y linaje diablo y padre y linaje sol. Luego tenemos los cuatro ases que hablarán de los desórdenes energéticos y por otro lado, entre padres e hijos y viceversa. Y luego tenemos seis arcanos neutrales que no son ni femeninos ni masculinos, que son la rueda, el colgado, el arcano sin nombre, la templanza, la casa de Dios y el juicio. Mira, te voy a explicar estas seis cartas rápidamente. Mira, el arcano 10 es el destino, el destino de mamá, el destino de papá, el destino de la mujer, el destino del hombre. El destino, a ver aquí, un segundo, que se me mezclan las cartas, aquí. El destino trae una herida. Todos estamos tocados, el ego, el ego humano está herido, es sensible a sentirse herido, el ego humano. Entonces, un destino trae una herida, una herida trae un dolor. Un dolor trae una sanación. Una sanación trae una liberación y una liberación trae una toma de conciencia. Entonces, esto es. Esto es todo. Aquí estamos todos. Cada quien en su proceso. Qué lindo. Entonces, te noto porque estás enamorado del tarot. Sí. No podría usarlo. Claro. Así es. Enamorado y al mismo tiempo, bueno, claro, estudiándolo constantemente porque esto no tiene fin. No tiene fin. Así es. Actualizándote todo el tiempo. Actualizando, ampliando, sintetizando, ahí voy. De la síntesis a la ampliación, de la ampliación a la síntesis. Qué lindo ejemplo. Ahora, vamos a ver cómo los padres piden inconscientemente a los hijos que reemplacen a excluidos, a excluidos de la familia. y vamos a ver cómo según estos desórdenes entre padres e hijos y viceversa, esto genera un comportamiento en los niños. Entonces, yo hablo de niños bravos o niños gruñones con un comportamiento bravo. Hablo de niños autoritarios, mandones, rebeldes. Hablo de niños buenos, el niño bueno, el niño que no da ningún problema y luego está el niño, o bien el niño juez o el niño mediador que anda mediando todo el rato. Entonces, según el desorden que uno tiene en la infancia con su madre o con su padre, con ambos, también puede desarrollar un comportamiento infantil. De hecho, si tú observas el comportamiento y la actitud de los niños cuando yo esto lo enseño en mis formaciones, no te hace falta casi ni el tarot. Tú puedes deducir cuál es el desorden que tiene ese niño como mamá o papá según el comportamiento que presenta. Y de hecho, podemos reemplazar tías, tíos, podemos reemplazar hermanos muertos, abortos, podemos reemplazar, por supuesto, abuelas y abuelos, podemos reemplazar incluso a una madre o un padre. Podemos incluso emparejarnos, emparejarnos con un progenitor. Si, por ejemplo, un niño se empareja con mamá, está reemplazando a papá. Obviamente. O podemos también reemplazar bisabuelos, bisabuelos y bisabuelas. ¿Podrías explicarnos un poquito más el tema de reemplazar, por ejemplo, el tema de emparejar hijo con mamá? Para que sea un poco más claro. Sí, claro, a ver, aquí no tengo tiempo para explicar lo que va a decir cada desorden, pero por ejemplo, en el caso del emparejamiento, ¿qué ocurre? ¿Por qué un hijo se empareja con mamá o papá? Principalmente las niñas se emparejan con el padre y los niños con la madre, pero también hay excepciones. ¿Por qué se emparejan? Pues precisamente porque entre los padres no se miran con amor, no se miran con respeto. Eso es. Se miran con desprecio o incluso con un odio aunque sea secreto. Puede ser secreto que no se haya verbalizado. Entonces, ¿qué va a hacer el niño o la niña? Emparejarse con aquel progenitor que lo siente más solo o más debilitado. Se pone en el medio, en el medio entre la relación de mamá y papá. Puede ser también porque los padres miran para el pasado, miran para el árbol familiar, la familia de origen, o porque miran para un novio anterior o una novia anterior. Cuidado, porque también puede estar mirando estos padres inconscientemente una pareja del pasado con la que no hicieron un buen cierre. Entonces, pues obviamente eso puede promover que el hijo inconscientemente se empareje con alguno de los padres. Guau. Y eso explica por qué muchas personas no logran la pareja porque están emparejados energéticamente con mamá o papá. Ya están ocupados. Importantísimo, ¿no? Claro. Ya están ocupados, sí. Sí, eso es. Increíble. Ahora. Maravilloso. Voy a dar unas frases sanadoras. Dos más. Ya voy a dar las últimas frases precisamente un poco para ayudar a corregir estos desórdenes entre padres e hijos porque en el fondo en la infancia todos tenemos algún desorden con mamá o papá. y cuidado porque estos desórdenes después los trasladamos más tarde a nuestras relaciones personales y sobre todo con nuestra pareja. Porque hay que entender... Se ponen los sistemas, ¿no? Sí. Porque se reconocen. Sí. Hay que entender que si tú tienes un desorden con mamá o papá tú lo haces porque te pones al servicio de los padres y eso te da pertenencia. Lo que yo llamo el instinto el instinto de pertenencia. También tenemos el instinto de supervivencia. Pues estos dos instintos son los que sujetan el ADN de una persona, el inconsciente. Entonces, si a mí me hizo pertenecer hacer el papel de madre de mi madre por ejemplo pues obviamente si yo gané aprobación, amor o mirada de mi madre desde ese lugar pues luego en mis relaciones personales también voy a hacer el papel de madre en lugar de amante. Con mis parejas. Claro. Trasladamos los desórdenes. Sí. Entonces, bueno, vamos a dar aquí unas frases. Primero voy a dar una frase para que la pronuncien de hijos a padres. ¿Ok? Y luego una frase para que la pronuncien los padres hacia los hijos. Entonces, la frase es mamá, papá, yo no soy tu hermano, yo no soy tu pareja, yo no soy tu madre o padre, yo no soy tu psicólogo, yo soy el pequeño, yo soy tu hijo y únicamente tu hijo y este es mi lugar. Bien. Maravilloso. ¿Ya? Estás reconociendo cuál es tu lugar frente al padre o la madre. Qué lindo. Una frase perfecta, ¿no? Para colocarse en el puesto que es tomar el lugar del petín. Sí, total, total, porque estos enredos que tenemos con los padres en la infancia, claro, en el fondo, insisto, nos dieron mucha pertenencia y nos ayudaron a sobrevivir en el clima emocional en el que crecimos. Entonces, pues esto lo vamos a trasladar, va a ser tentador que lo traslademos a nuestras relaciones personales y entonces también empezamos a enredarnos con la pareja. Entonces, otra frase aquí ya de padres a hijo o hija, tú no eres mi hermano, mi hermana, tú no eres mi pareja, tú no eres mi madre o mi padre, tú no eres mi... tú eres el pequeño, tú eres mi hijo y únicamente mi hijo y ese es tu lugar. Maravilloso. Eso es. Y nos recolocamos todos, porque cuidado, a veces cuando uno ya es adulto los padres todavía te siguen tentando a que ocupes un lugar que no es el lugar de hijo y a veces hay que recordar con amor a los padres, mamá, papá, que yo solo soy tu hijo. ¿No es cierto? Es verdad. Entonces, nos tenemos que recolocar en ambas direcciones, como hijos y también como padres. Ahí estás colocando todo el orden, ¿no? ¿Quién va primero? Y eso es tan importante, Ismael, que las personas lo entiendan hoy y lo interioricen porque va a determinar lo que va a ser su relación de pareja y su relación cuando sea padre o madre. Sí. Eso es. Ismael, ¿y hay alguna en la que podamos de pronto fortalecer, bueno, aunque yo entiendo que ya con la que estamos haciendo con padre podemos estar ya ayudándonos a desligar, ordenándonos, mejor dicho, pero ¿hay alguna en la que podamos ayudarnos en la relación de pareja? Si ya tenemos, que he visto algunas personas que están diciendo lo que me está pasando en este momento, ¿cómo podría, ¿hay alguna frase que pueda ayudarme a mí a ponerme en el lugar de pareja como tal y no de mamá, tía, abuela, etcétera? Sí, con la pareja la frase sería, a ver, hay que tener en cuenta que imitamos, imitamos inconscientemente el modelo de pareja de nuestro árbol porque al fin y al cabo que es un árbol la unión de siete parejas. Cuatro parejas en la generación de las bisabuelas y bisabuelos, las dos parejas que formaron la generación de las abuelas y los abuelos y por supuesto la pareja que formaron nuestros padres y muchas personas no se dan cuenta que la situación que están viviendo con la pareja es una imitación del modelo de pareja que le transmite la familia, ¿no? Entonces esto es lo primero, hay que darse cuenta si estoy verdaderamente viviendo la pareja como a mí me nace vivirla o si la estoy viviendo según el modelo de pareja de mi familia porque eso quiere decir que si la vivo... Claro, si yo vivo la... claro, si yo vivo según el modelo de pareja de mi árbol yo no estoy decidiendo yo no estoy eligiendo a mi pareja la está eligiendo mi familia por mí uno no toma decisiones hasta que no es consciente de que seguimos a la familia invitamos a la familia compensamos a la familia entonces una frase hacia la pareja sería decirle yo no soy tu hermano yo no soy tu madre o padre yo no soy tu psicólogo yo soy tu amante y únicamente tu amante y este es mi lugar ok y luego decirle a la pareja tú no eres mi hermano tú no eres mi madre o padre tú no eres mi terapeuta tú eres mi amante y únicamente mi amante y ese es tu lugar wow vamos corrigiendo muchas gracias el desorden con la pareja que es tan frecuente ¿no? mucho hay mucho mira hay parejas yo digo que la pareja tiene dos alas y dos raíces entonces ¿cuáles son las alas? el basto y la copa es decir la sexualidad el juego el placer el disfrute porque es una pareja no te da más placer que dolor apague vámonos como decimos en España cierra cierra el chiringuito claro porque una pareja tiene que ser claro una pareja tiene que ser un espacio de placer hombre claro que habrá momentos de dolor la pareja duele pero tiene que doler menos y tiene que dar más placer disfruta claro y luego la copa aceptar a mi pareja como es que mi pareja me acepte a mí como soy darnos amor darnos cuidado darnos cariño por supuesto que sí y ese es un punto importantísimo porque pasa mucho la gente quiere tenemos esa idea de que es que tiene que amoldarse a la expectativa que yo tengo ¿no? y es un castigo fuertísimo para el otro porque además ni siquiera comparto la expectativa aspiro que el otro por osmosis lo entienda o me dé lo que no tengo mis vacíos llene mis vacíos eso es eso es que es lo que hablábamos antes de las quejas si tenemos quejas no resueltas hacia los padres esas quejas más tarde las vamos a volcar en la pareja y luego están las raíces de la pareja que son el oro y la espada es decir el tiempo cuanto más tiempo invierto en una pareja cuanto más larga es en tiempo de duración una pareja más cosas hemos vivido juntos generalmente ¿ok? y de alguna manera esto enraiza a la pareja el tiempo que invertimos el uno en el otro y también la convivencia porque muchas veces en la convivencia podemos ver aspectos de nuestra pareja que de otra manera no las veríamos ¿verdad? y luego por supuesto otra raíz de la pareja por la cual muchas veces no funcionan muchas parejas es la comunicación el negociar una pareja tiene que ser una negociación constante porque las necesidades de la pareja van cambiando y por lo tanto hay que negociar las cláusulas del contrato del contrato energético que supone una pareja entonces ¿qué ocurre? que hay muchas parejas que tienen mucha ala y poca raíz ¿verdad? entonces claro son parejas que son muy intensas pero de corta con poco compromiso no se comprometen y hay parejas que tienen mucha raíz hay monotonía hay rutina hay inercia con la costumbre pero faltan alas falta pasión falta intensidad falta jugar falta placer falta divertirse un equilibrio tiene que haber ala y también tiene que haber raíz para que una pareja se pueda considerar una pareja energéticamente hablando que lindo muy profundo lo que dices es que todos analicemos que el problema no lo tiene el otro siempre tengo que trabajar yo en eso tengo que entrenarme en lograr sanar y empezar a avanzar y dejar de enfocarme en que mi pareja es la que tiene que hacerlo todo el tema es siempre de bucearnos de entrar justo en el océano de nosotros mismos porque porque nunca aunque siempre estamos buscando la respuesta en el exterior todas las respuestas están aquí adentro al igual que los problemas claramente hay una decisión que es importante porque hay muchas personas que me dicen Ismael yo porque no consigo que una pareja me quiera me corresponda que una pareja me trate bien claro pero la cosa es pregúntate primero te estás orientando a la buena vida o a la mala vida eso es todo porque si te orientas a la buena vida la pareja te va a traer buena vida pero si te orientas a la mala vida entonces la pareja te va a complicar la existencia entonces la decisión es miro para la vida o para la muerte me oriento a la buena vida o a la mala vida eso es eso es y es importantísimo perdóname Sandra me gustaría mucho que nos escucharas qué recoges de papá y qué tomas de mamá porque son dos puntos un 50-50 que cada uno te da una fuerza una energía diferente me gustaría que nos explicaras para que todos entendamos lo importante que es incluir a papá e incluir a mamá de la misma manera y no qué pasa cuando solamente miramos hacia un lado o hacia el otro el vacío tan grande que dejamos sí correcto de hecho a ver la mamá simboliza claramente en el tarot se muestra verdad muy claro la madre es el eje de la abundancia de la buena vida material y la buena vida emocional es decir el éxito la prosperidad el crecimiento la salud física también está al lado de la mamá y también la salud emocional las buenas relaciones las relaciones que me corresponden las relaciones constructivas por lo tanto si yo tengo arrogancias inconscientes hacia mi madre qué es lo que va a ocurrir que me alejo de esta abundancia dejo de vibrar en esta abundancia y el padre es la fuerza la fuerza mental lucidez intelectual impecabilidad en la palabra capacidad de escucha una mente fuerte pero al mismo tiempo flexible los puedo escuchar todo pero no me dejo perturbar por ningún pensamiento o yo elijo qué pensamientos entran en mi mente y qué pensamientos no entran de hecho estamos en un 2021 estamos en 2021 según mi método canalizado de numerología en un año portal es decir que conecta con la espada estamos en un año donde es muy importante cuidar de nuestra salud mental muy importante después de todo esto que estamos viviendo colectivamente la pandemia está dejando un resacón un resacón psicológico muy fuerte entonces cuidado con la información que consumimos cuidado con la información que dejamos entrar en nuestra mente no toda información vale hay información que es basura total cómo nos nutrimos desde la mente claro claro y la fuerza la fuerza ejecutora acciones claras acciones congruentes entonces la fuerza mental y la fuerza ejecutora es el eje del padre es decir la dirección entonces necesito tener buena vida orientarme a la buena vida claro que sí pero obviamente con un propósito con una dirección con una finalidad entonces cuando tú tienes integrados a los padres dentro de ti cuando los amas por igual entonces estás vibrando en la abundancia y estás vibrando en la fuerza porque a veces hay personas que tienen mucha abundancia pero les falta fuerza y al final la abundancia te hunde es como un tsunami te hunde cuántas personas han llegado al éxito y lo han perdido poco después porque les faltaba fuerza les faltaba tomar el padre lo que se dice en España te subió la fama a la cabeza te quedaste sin cabeza te quedaste bloqueado claro pero también hay personas que tienen la fuerza del padre y luchan 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 hacen esfuerzos para salir adelante pero no se dan buena vida porque les falta la madre y a veces vamos a entenderlo en el sentido de que si de pronto no conocía a papá y siempre he estado con mamá pero el vínculo con papá está intacto está a pesar de que no lo haya conocido y puedo estar desconectado de mi madre que es la que siempre aparentemente estuvo presente pero me gustaría que tú lo explicaras de la manera tan sabia que lo haces ese pedacito que pasa inclusive si no he conocido no estuvo papá y a veces esto puede cambiar aparentemente desde la racionalidad debería estar muy conectada con mamá que fue quien estuvo y a papá no lo conocí debería estar desconectado pero a veces no sucede así es mucho más profundo que eso si porque mira hay una cosa muy importante los padres estén juntos o no lo importante es que entre ellos se miren con amor porque por ejemplo yo he visto muchas personas que se les murió el padre cuando eran niños y no tuvieron ausencia de padre ¿por qué? porque la madre miraba con mucho amor al padre de su hijo y le transmitía a su hijo digamos la fuerza del padre a través de ese amor entonces que los padres estén separados o incluso que uno de ellos no esté vivo no significa que el hijo no lo pueda tomar lo puede tomar a través del otro progenitor siempre y cuando ese progenitor lo mire con amor por eso hay muchos claro hay muchos hijos que a pesar de que tienen los dos padres le faltan los padres exacto porque tiene que posicionarse ¿no? porque de alguna manera los padres no se llevan bien y entonces el hijo se siente perdido no eran padres nutridores no estaban presentes es muy importante eso de entender ¿no? no es que que a veces el abandono o la ausencia o esa ruptura de vínculos no sea simplemente porque papá y mamá no estén físicamente sino porque muchas veces papá y mamá estaban en otra cuenta totalmente diferente y no fueron papá y mamá ¿sí? y ese vínculo a pesar de que uno estuvo con la imagen física de ellos no estuvo la energía nutridora de papá y mamá en la vida de uno ¿no? sí sí por eso por eso aquí bueno luego evidentemente esta área de cada quien cuando uno ya es adulto de reconciliarse internamente con los padres ¿no? los haya tenido más presentes o más ausentes al final tienes que trabajar con tu madre interna y con tu padre interno aquí una de las chicas que nos está viendo nos está preguntando ¿pero y si te abandonó a tu papá? ¿cómo se hace? ¿no? claro pero si tu padre te abandonó bueno lo primero de todo hay que trabajar con la herida de abandono esto está claro ¿no? es decir sacar el dolor ¿no? es lo que hablábamos antes sacar la queja ¿ok? pero después el siguiente movimiento es tomar este padre porque al fin y al cabo me dio lo más grande que es la vida claro ¡qué lindo! entonces yo me puedo yo me puedo claro yo me puedo enfocar yo me puedo me puedo enfocar en lo que me faltó o puedo tomar lo que viene a través del padre que es la vida hermoso mira mira hay muchas personas que se sienten internamente vacías sienten vacío sienten depresión ¿por qué? porque no han tomado a los padres porque una persona que toma a los padres se siente lleno los haya tenido o no los haya tenido bueno y en caso y en caso ¿cómo podríamos guiar? aquí alguien más nos está colocando caso de una violación en donde el padre pues no está presente porque pues fue un caso diferente ¿cómo se podría hacer ahí? ¿cómo podríamos ayudar a una persona que tiene una situación de esa forma? ¿pero a qué se refiere? ¿una violación del papá hacia ella? ¿una violación del papá hacia la madre? una violación a mamá o sea soy fruto de una violación de un hombre a mi mamá entiendo que fue producto de una violación soy hija de una violación ya un hijo que ha resultado de un acto sexual entre los padres doloroso hay aquí un pensamiento alentador que quiero lanzar a esta persona y a todas aquellas personas que de repente hayan sido hijos no buscados hayan sido entre comillas vamos a decir hijos por accidente pero no existe el accidente tengo que decir que no existe el accidente hay algo más grande yo le llamo espíritu llámale como quieras universo cosmos dios hay algo más grande que te ha deseado a través de los padres y el deseo de eso más grande es un elefante al lado de si tus padres no te desearon que es una hormiguita entonces no importa si tus padres no te desearon tú puedes ver que hay algo más grande que te ha deseado esto es lo primero y luego los hijos que son resultado de un acto por violación lo que les ocurre es que después tienen mucha dificultad para abrirse al placer mezclan placer con dolor tienen lo que llamaríamos un masoquismo un masoquismo entonces la herida de la violación es la herida más antigua de la mujer por lo tanto lo primero que tendríamos que hacer es dejar la carga la carga de la violación con el linaje femenino dejarlo con ellas con amor y con respeto y sobre todo liberarme si soy mujer liberarme del desprecio hacia el hombre porque hay mujeres que cuando al sentirse violadas empiezan a generar y a transmitir un odio hacia el hombre a las mujeres que vienen más tarde las descendientes entonces muchas mujeres en su inconsciente muchas mujeres en su inconsciente ven el hombre como un enemigo no como un aliado o como un compañero de vida sino como un enemigo como un diablo entonces si tú tienes en tu inconsciente una imagen de que el hombre es un diablo difícilmente vas a poder establecer un vínculo saludable con un hombre ¿entiendes? tal vez te vas a sentir atraída por hombres con un perfil psicológico difícil entonces hay que devolver la carga de la violación al linaje femenino y después lavar la imagen que tienes del hombre en tu psique lavarla iluminar a los hombres iluminarlos dentro de tu psique que es una forma de honrar obviamente a papá bueno porque lo que ocurriera lo que ocurriera entre la madre y el padre no es asunto nuestro es asunto de la pareja otra cosa es lo que a mí me transmite esta experiencia el impacto que tiene dentro del árbol obviamente pero lo que pasara entre ellas y ellos hay que dejarlo con ellos y hay que entender que estos hombres hicieran lo que hicieran también transmitieron la vida y volvemos ahora mismo la vida está por encima de mi opinión personal muy por encima porque la vida es lo más grande claro Ismael me gustaría que nos hablaras de qué pasa cuando hay otra figura paterna que reemplaza sea un tío un padrastro o el abuelo a muchos pacientes tienen concentrados en que mi padre es este y se desconoce por completo al biológico en ese caso si por ejemplo alguien hizo la función de padre por ejemplo un tío o un abuelo hay que reconocérselo primero de todo un reconocimiento a que ese ancestro hizo una función cubrió por así decir una función paternal pero aún y así aún y así obviamente al padre biológico hay que tomarlo igual hay que tomarlo igual es que al final la tarea en los hijos para todos es la misma tomar a los padres hayan hecho lo que hayan hecho tomarlo y muchas veces no han estado también podríamos hablarlo desde la parte espiritual ese padre decidió que él no iba a ser de pronto la mejor opción para su hijo y es como si dejara un reemplazo allí con una mayor capacidad de presencia y cuando se mira desde ese enfoque logra bajar bastante el dolor claro porque hay también que reconocer que a veces los que se retiran los que hacen sitio también lo hacen por amor exactamente que lindo que el amor es la fuerza que mueve todo se nos fue el tiempo se fue muy rápido con tanto con tanto que nos diste realmente quedamos profundamente agradecidas para mí también para mí ha sido un gusto nuevamente la oportunidad de poder compartir contigo desde Colombia te agradecemos muchísimo tu presencia y todas las personas que estuvieron también desde otros lugares realmente muchas gracias Isma un abrazo un abrazo un abrazo para todos gracias muchas gracias también a ti gracias en verdad esperamos vernos pronto de nuevo así sea así sea cuídate mucho nos vemos igual Sandra chao bonitas y gracias a todos chao gracias gracias a ti un honor gracias de verdad lindo gracias 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 por ver el video.